Luego de batallar legalmente por 7 años buscando justicia por lo que ella considera una negligencia médica de una conocida clínica local que afectó la visión de su ojo derecho, Consuelo Castañeda Quirós no ha conseguido siquiera que un fiscal haga la denuncia respectiva. Yo denuncié a la clínica Ricardo Palma por negligencia médica en la 21 Juzgado Penal de Lima, en la cual por exceso de tiempo declararon prescrito porque los médicos de Lino, Sociedad Peruana de Eutomología, Colegio Médico del Perú, Médico Legistas, y muchos quisieron espíritu de cuerpo con la cual prescribió. Al respecto, en el atestado policial que reúne las investigaciones del caso figura la existencia de una supuesta falsificación de documentos de la historia clínica, en la que se consigna al cirujano encargado de la operación de Castañeda como anestesiólogo, figurando al mismo tiempo y contradictoriamente en la misma historia el nombre de otro médico anestesiólogo. Allí puede haber un error de interpretación o de análisis, porque también se da situaciones en donde se oficia una hematagia oftalmológica recto vulvar, hay que colocar que el anestésico tiene una punción en el ojo y eso se trabaja conjuntamente con el anestesiólogo. Entonces eso pudiera, no estoy seguro que sea el caso, pero eso pudiera inducir a que pueda haber una confusión. Pero como la señora Castañeda ha reconocido a los oftalmólogos que la han operado, lo que ellos tuvieron es que estar cambiando el movimiento personal de los otros, y no lo son, y los otros de la actualidad me dicen que son médicos oftalmólogos. Ante la opinión pública, la señora Castañeda busca justicia a su caso frente a la versión de la clínica, que afirma no haber cometido negligencia médica en sus procedimientos. Hasta la fecha ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han zanjado el tema. Señor Castañeda,